¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues vamos con el jugador que ni más ni menos ha pedido y pedirá irse si Zidane sigue. ¡Vamos a por ello! Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, parece que Marco Asensio no está del todo contento con lo que le está ofreciendo Zinedine Zidane en este equipo. No está contento con, bueno, las oportunidades que está teniendo y parece, según Eduardo Inda ayer en el chiringuito, que el jugador pedirá irse a final de temporada. Así de claro, que os quede muy claro, parece que quiere irse. El jugador obviamente no ha estado contento ni con su suplencia frente al Barça, frente al Chelsea, frente al Sevilla, a pesar de que, bueno, pues ha marcado algún gol y tal, pero lo cierto es que no le parece suficiente y evidentemente la formación 3-5-2 pues no le viene bien porque Zidane está eligiendo a Vinicius por delante de él. Y evidentemente en este panorama Asensio lógicamente pues no está contento porque no está siendo beneficiado evidentemente, sino todo lo contrario, perjudicado. Y es que al final está siendo carne de banquillo. Hay que decir en su defensa que el jugador siempre ha tenido buenas maneras, pero hay que decir en su contra que evidentemente los números y el rendimiento del jugador no son lo suficientemente buenos como para ser jugador titular indiscutible del Real Madrid. Con 7 goles esta temporada está muy bien, mejora a todos los demás del ataque, excepto a Benzema. Pero el problema es que Casemiro sigue siendo el segundo goleador por detrás de Benzema, con lo cual yo creo que ahí ya tiene que darnos un claro ejemplo, o nos tiene que quedar clara la idea de que el Real Madrid, quitando a Benzema, no tiene ataque. O el que tiene, desde luego, no es lo suficientemente agresivo como para sacar al equipo y llevarlo a lo más alto de cada competición. Así que bueno, pues evidentemente Asensio pide la salida del Real Madrid, a mí me parecerá correcto, me parecerá bien, le entiendo perfecto, que no se quiera quedar. Tampoco es un jugador que, como digo, tenga un rendimiento espectacular, con lo cual si el Real Madrid puede hacer caja con él, pues tanto mejor. Así que, obviamente, a mí me ha gustado mucho siempre, es un jugador con mucha clase, pero parece que el rendimiento lo lleva un poco más difícil. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscríbeos en mi canal, Doctor J, Futuron Fan.